El caso de violencia intrafamiliar se presentó en el barrio Las Flores, como una 7 de Barranca Bermeja, donde un hombre intimidaba a sus familiares con arma blanca. Las autoridades llegaron al lugar para mediar la situación, pero pese a las advertencias de la policía, el sujeto seguía intentando herir a alguien, por lo que fue necesario, según la policía, neutralizarlo, disparándolo en una de sus piernas. La patrulla policial al llegar al sitio se da cuenta que un sujeto está agrediendo a sus familiares con armas contundentes e intimidándolos con arma cortopunzante. La patrulla policial en el momento trata de hacer una mediación policial, de hacerle algunas voces de advertencia y evita la utilización de arma de fuego u otros elementos. Sin embargo, nuestro hombre evita con su bastón de mando, evita con mediación policial y con voces preventivas la utilización del arma. Este sujeto se le avalancha inmediatamente a nuestro hombre y trata de impactarlo con arma cortopunzante, viéndose en la obligación de utilizar el arma de fuego para preservar su vida y la vida e integridad de las demás personas que departían en este lugar. Ante esta situación, las autoridades capturan al sujeto por violencia intrafamiliar y agresión a servidor público, quienes además le brindaron la atención, siendo llevado a un centro asistencial de la ciudad. Una vez reducida esta acción y evitando que se causaran lesiones personales y se agrandaba esta situación, fue capturado este sujeto, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se estaba llevando a cabo el procedimiento con los elementos materiales probatorios. A este sujeto se le prestaron los primeros auxilios, se trasladó a un centro hospitalario y la ampliación de la investigación está continuando, ya que nuestros investigadores y nuestros asesores jurídicos están tratando de asesorar y respaldar el procedimiento policial. Al parecer no sería la primera vez que se presentaba este tipo de agresiones por parte de este hombre, situación que es investigada por las autoridades. Pues eso es lo que nos ha manifestado a los familiares, sin embargo estamos verificando si hay antecedentes de denuncias, si hay antecedentes de quejas. Hacemos la invitación a todas las familias, que la Policía Nacional cuenta con la estrategia contra la protección de la mujer, familia y género, con el fin de preservar los derechos constitucionales. La policía hizo un llamado para que este tipo de hechos no se sigan presentando en la ciudad y denunciarlo ante la autoridad competente.